Hola, hola mi familia bonita de Cocina Sabroso con May, qué bueno que me están acompañando. Hoy te voy a compartir la receta de este delicioso y cremoso espagueti de verduras. Las verduras quedan suaves y es muy fácil de preparar, así que yo te invito a que lo prepares y lo disfrutes con toda tu familia. Acompáñame a prepararlo, estás en Cocina Sabroso con May. A la licuadora vamos a agregar media taza de leche que sea de tu preferencia, yo estoy usando de almendra. Condimentaremos al gusto, recuerda que si alguno de los condimentos que yo utilizo no es de tu agrado, puedes cambiarlo por el de tu preferencia o omitir sin ningún problema. Y estaré utilizando una cucharadita de cada uno, sal, pimienta negra molida, ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano seco. También voy a agregar un poco de comino molido, pero como este para mi gusto su sabor es muy fuerte, solamente agregaré un cuarto de cucharadita o pizca. Por último agregaremos una barra de queso crema 8 onzas, yo estoy usando bajo en grasa, pero puedes usar tu favorito. Y vamos a licuar muy bien. En un sartén o cazuela ya caliente y a fuego alto, vas a agregar una cucharada de aceite, el que sea de tu preferencia, yo estoy usando de oliva. Lavadas, peladas y partidas en bastón, agregaremos un kilo de zanahoria. Esta cantidad me ajustó para 4 personas, recuerda que puedes duplicar o hacer la mitad, depende de tu familia. Lo que vamos a querer es sofreírlas, por unos 2 minutos estaremos revolviendo para que se sofrían parejitas. Y cuando hayan pasado unos 2 minutos, porque no queremos que ablanden mucho, agregaremos de igual manera, lavadas y partidas en bastoncitos, un kilo de calabacitas, calabacín, zucchini, como tú mejor lo conozcas. Y por favor, si mi receta te está gustando, apóyame con tu like y a compartir, que me ayudas mucho de esa manera de antemano. Muchísimas gracias. Seguiremos revolviendo por unos 2 minutos más. Ahora lo que queremos es sofreír la calabacita. Entonces agregaremos lo que habíamos licuado. Revuelve solamente un poco para integrar y todos los sabores se unan. Y al gusto puedes agregar alguna hojita verde, ya sea un poquito de perejil, menta o como en mi caso, que estoy agregando un poco de cilantro. Y ustedes saben que me encanta el sabor del cebollín. Así que estaré agregándole un poquito también. Como ves, ya comenzó a hervir. Vamos a tapar y dejaremos a fuego bajito por 5 minutos. Pasado los 5 minutos, destapas, checas con un tenedor y tendrás unas verduras suavecitas con un sabor y un olor delicioso. No las dejes más de este tiempo porque no queremos que se vayan a desbaratar. Tendrás tu espagueti listo para disfrutarlo con toda la familia. Puedes acompañarlo con alguna proteína si es de tu preferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Dios me los bendiga en abundancia y prosperidad. Y nos vemos en la próxima receta.